No puedo más más, baby Quiero decírtelo I'm not a single lady Y eres muy pobre para Mi sonrisa cara Mi cartera Prada Nunca compro en Zara Because it's not enough Y siempre hueles bien Pero no tienes mané Eres muy pobre para Mi sonrisa cara Mi cartera Prada Nunca compro en Zara Because it's not enough